Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a tratar las fórmulas anidadas. ¿Qué sería fórmula anidada? Una fórmula adentro de la otra. Esto es para Excel 2010. Bien, fórmulas anidadas. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a que según la letra que tenga el proveedor, si es una C, Excel va a tener que buscar dentro del mismo libro en la hoja llamada Consumidor Final. Y si por el contrario, en proveedor está la M, Excel tendrá que ir a otra hoja dentro del mismo libro llamada Mayorista, que están, como ustedes verán, en factura, es donde va a ocurrir esto y va a tener que ir a Consumidor Final, donde el pan vale 20 pesos o en el Mayorista que el pan vale 18. Comencemos. Nos vamos a nuestra barra de trabajo, donde tenemos Insertar Función. Como ustedes verán, yo siempre recomiendo que acá en la selección de categoría pongamos Todas, pero en este caso, para hacerlo más rápido, el Sí, que es el que vamos a buscar el condicional, si es la C, va a hacer una cosa, si es la M, haga otra cosa. Esta va a ser la función. Fíjense. Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si la condición es verdadera y otro valor si la condición es falsa. Le damos a aceptar, entonces vamos a decir en nuestra prueba lógica, yo quiero saber si el proveedor es igual, abro comillas, dentro de las comillas vamos a poner primero la C, que es lo que habíamos dicho, que si se cumplía la C va a Consumidor Final. Entonces, el valor verdadero, fíjense, que es el valor verdadero, es si se cumple. Si es C, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vaya a Consumidor Final. Y si es falso, vaya a Mayorista. Lo he escrito literalmente, vaya a Consumidor Final y vaya a Mayorista, porque esas dos frases, miren, fíjense, estaba la M y ya le pone vaya a Mayorista. Es la que vamos a reemplazar por nuestras fórmulas. Bien, nosotros ya tenemos del curso anterior o del videotutorial anterior, la fórmula Buscar en Consumidor Final. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar esto simbólico, que es vaya a Consumidor Final, por la fórmula de Buscar en el Consumidor Final. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la fórmula del condicional está en la celda BO. 11, mientras que la búsqueda está en A10. Entonces, lo primero que hacemos es copiar la fórmula. Control-C, me vengo a mi nueva fórmula, y reemplazo el vaya a Consumidor Final, por la fórmula Buscar. Pero tengan en cuenta que acá dice 10, y nosotros estamos en la línea 11. Le doy a Aceptar, y yo acá tengo 1, 2, 3, no pasa nada. Pero si en el proveedor le pongo la letra C, me trae pan, del consumidor final. Pan. Y en el caso del mayorista, para que veamos la diferencia, le vamos a agregar francés, para que cuando yo, perdón, cambio el proveedor, si pongo la M, en el detalle me debería traer pan francés. ¿Qué pasa? Mi error es que todavía no ponemos la fórmula para que busquen mayorista, sino que tiene la frase vaya a mayorista, que es lo que tenemos que reemplazar ahora. Entonces, bien, analicemos. Si se cumple la C, hace una cosa. Va y busca en Consumidor Final. Pero, si en este caso, el proveedor es la M, tengo que volver a preguntar. ¿Por qué? Porque fíjense que la pregunta es si E8, que es el proveedor, es igual a C. Entonces, yo tengo que hacer otra fórmula donde vuelva a preguntar y diga si E8 es igual a M. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es exactamente la misma. Copiarla, pegarla y reemplazar los datos que yo necesito. Entonces, primero que nada, el dato que voy a modificar es que ya no, el proveedor no sea la C, sino que sea la M. En segundo lugar, el buscar, va a tener que buscar en Mayorista, vamos a reemplazar Consumidor Final. En la fórmula Buscar, Consumidor Final, lo reemplazo por Mayorista. y acá, en vez de ponerle Mayorista, le vamos a decir Fórmulas Anidadas. Le damos a Aceptar y esta fórmula y esta fórmula es la que yo tengo que copiar en lugar de vaya a Mayorista. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos como copiamos búsqueda sin el igual de la izquierda, lo copio, me voy a la función y reemplazo vaya a Mayorista por la nueva función Sí. Entonces, esto queda así. Si el proveedor es igual a C, busca en Consumidor Final. Vuelvo a preguntar, Si E8 es igual a M, que es Mayorista, busque en Mayorista, y si no, que devuelva fórmulas anidadas. Fíjense. Fórmulas anidadas y acá cometimos un error. Bien, no me está tomando Mayorista. Entonces, lo vamos a hacer de otra manera. Este buscar, la fórmula buscar es la que tengo que reemplazar Vamos a pegar acá abajo y vamos a reemplazar Mayorista lo que busca y Ah, es que yo reemplacé uno solo. Bien. Reemplacé un solo Mayorista. Veamos si es cierto. Perfecto. Perfecto. Entonces, esta fórmula buscar que funciona es la que tengo que reemplazar acá para que funcione bien. Reemplazo acá al buscar perfecto. Perfecto. Esta fórmula entonces es la que yo tengo que, porque si yo acá pongo M, acá. Está buscando A15, y no es A15, es A14. Perfecto, y en este caso, como el que estamos haciendo es 11, le vamos a modificar a 11. Bien, entonces, copio de nuevo la fórmula completa, me vengo acá y reemplazo la fórmula que estaba mal. Perfecto, y si acá es nulo, me dice fórmulas anidadas. Entonces, veamos el caso. Si ponemos C, debería decir el 3, pan. Si ponemos la M, debería decir pan francés. Entonces, veamos si funciona. Esto ya lo borramos. Proveedor C, pan. Proveedor M, pan francés. Es espectacular. Ahora, esto mismo, lo vamos a hacer en precio. Entonces, volvamos a repasar lo que hicimos. Nos ubicamos para que busque precio. Lo primero que vamos a hacer es abrir el sí. Y le damos a aceptar que lo que tiene que buscar, tiene que buscar el proveedor, que sería E8. Y decir que si es igual, abro comillas, entre las comillas, pongo la C. Le decimos que vaya a consumidor final. Y si no es igual a C, vaya a mayorista. Y es exactamente igual, nada más que en vez de copiar el buscar del detalle, vamos a copiar el buscar del consumidor final. Entonces, como ya lo tenemos, la fórmula la copiamos. Control C. Recuerden que reemplazo consumidor final por la fórmula. Pero también tengo que reemplazar el 10, porque estoy en la fila 11. Eso, ténganlo siempre en cuenta en qué fila están al copiar una fórmula. Veamos, el proveedor es E. El pan vale 20 pesos. Veamos si es cierto. En consumidor final, el pan vale 20 pesos. Pero, si es M, el detalle es pan francés y el precio es, vaya a mayorista. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar, vaya a mayorista, por la fórmula buscar. Recuerden que en vez de A10 es A11 y en lugar de consumidor final es mayorista. Y también acá, reemplazo consumidor final por mayorista. Le damos a aceptar. Muy bien. 18 pesos el pan francés. Veamos si está bien en el mayorista. Pan francés, 18 pesos. Y si el proveedor era C, era pan y 20 euros. Consumidor final, 20 euros. Bien, hasta acá está el video tutorial. Lo terminamos para que no sea tan largo. Cualquier duda, hace en el comentario y así lo contestamos, lo respondemos. Gracias. 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 Gracias.